Bien, buenas tardes. El micrófono es solamente para que nos escuchen mejor los que están en el Zoom, así que bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestro festejo, a nuestra celebración de los 25 años de analista de Ingeniería Industrial y de Ingeniería en Alimentos. Muchas gracias por vuestra presencia. Antes de iniciar con el panel de los graduados que tenemos y las graduadas que tenemos en el escenario, le vamos a dar la palabra al decano de la Facultad de Ingeniería y Química, el doctor Adrián Bonibardi, para que nos dé una bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que se han acercado en el día de hoy. Voy a ser muy breve, pero venía pensando que la Facultad de Ingeniería y Química solo tuvo una carrera de Ingeniería y Química durante los 70 y 90 años. Y hace 25 años amplía su oferta curricular con estas dos ingenierías, Ingeniería Industrial y Ingeniería de Alimentos. Creo que fue un gran paso para la Facultad. Ya tenía otra oferta, tenía licenciatura en química, en matemática. En química son más de 50 años, no me acuerdo exactamente cuánto. Y en matemáticas ellos festejaron un número primo, un número primo, sí. Y el próximo, no sé cuánto le toca. Pero bueno, lo festejarán en el siguiente. Pero estas son las dos primeras carreras que diversifican la Ingeniería dentro de la Facultad. Y bueno, creo que fueron realmente una apuesta excelente de la Facultad. Esto se ve en los resultados que tiene a través de sus graduados. Esta Ingeniería Industrial tiene justamente, estaba hablando con el director de la carrera de Ingeniería Industrial de la Tecnología, que está ahí sentado, y que nos está visitando también hoy, en estos festejos. Y bueno, tiene una mirada nueva que se da claramente en la ciudad y que creo que va acompañada con los cambios y la necesidad de demanda profesional. Ustedes lo saben mejor que yo a eso. Yo no soy ingeniero, ustedes lo saben. Pero lo defiendo, ¿eh? Lo defiendo. Así que bueno, nada más que decirles que felicitarlos porque, bueno, se animen a festejar. Esta cuestión de que se fiquen de forma conjunta, me parece que es interesante, porque muestra más que una competencia, una complementariedad entre las distintas carreras de la Facultad y en este caso estas dos carreras. Así que bueno, básicamente, felicitaciones y que tengan una buena jornada. Gracias. Muy bien, bienvenidos a los que se están sumando. Bien. Entonces, la parte principal de esta celebración es el panel de graduados y graduados que tenemos vendida en la fecha. Nos acompañan Sandra Lazzaroni, ingeniera en alimentos, Soledad Maroelli, ingeniera de alimentos también, Nicolás Marino, ingeniero industrial y Federico Ligera, ingeniero industrial, que van a disertar o van a darnos, van a compartir sus experiencias de roles y desafíos de ingenieras e ingenieros industriales y ingenieros en la industria. Ellos les van a comentar un poquito mejor, pero están actualmente trabajando los cuatro en la misma empresa y esto habla de lo que decía Adrián recién, de la complementariedad y no la competencia entre las profesionales. Así que, bienvenidos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y les dejamos el escenario para ustedes y yo les comparto la pantalla. Bueno, muchas gracias a todos por venir, a muchos maleros de volver a verlos y malera volver a la parte. Así que, bueno, como comentaron recién, somos de la misma empresa, voy a contar un poco, que el que no la conoce, muchos ya la conocen, algunos son amigos míos, así que he tenido el gusto de contarles lo que hacemos. Bueno, la empresa Escregar se dedica al rubro lácteo, principalmente a todo lo que es el mix de productos lácteos que se consume en Argentina, estamos muy enfocados en el mercado interno, tenemos una parte de exportación, pero principalmente nos enfocamos en este mercado. Un poco, para resumir brevemente nuestra misión, involucra mucho lo que es el desarrollo humano, la mejora de procesos, el desarrollo contante de productos, en la práctica después, seguro, le van a contar de esto. No importa, si no crees que pasemos acá. Era el desafío, es un rol y el desafío también. No, no, pero es como que quedó tildado ahora. Bueno, un poco la historia, nosotros somos una empresa familiar, de capitales totalmente nacionales, una familia, Acergar, bien asociado a Tres García, que son tres hermanos que fundaron esta empresa. Estamos en una localidad muy pequeña, de 7.000 habitantes, que gobernamos Crespo, que está a 150 kilómetros de acá de la provincia, hasta el norte. Bueno, un poco para contarles, estamos entre las 10 primeras lácteas. Cuando yo arranqué, no sé si estamos en las primeras 100, lo cual un poco demuestra el crecimiento que ha tenido la empresa. Yo fui el tercer profesional, hoy ya debe haber más de 30, y hoy estamos procesando alrededor de 250.000 litros de pobría de leche, principalmente en la cuenta que hiciera Santa la vecina, y una parte en la de corte. Bueno, tenemos certificaciones de calidad, tanto de calidad como de inocuidad. Hay un poco lo que les contaba de nuestra visión. Y un poco los valores que tenemos, que reflejan la ubicación nuestra, creo, visualmente, son la confianza, la humildad, el compromiso con las personas y el respeto. Esto sube mucho, lo que hemos visto cuando hacemos capacitaciones de liderazgo, o cuando hacemos las evoluciones con la gente, se nota mucho esto, digamos, este tipo de aspectos, que toda la gente que entra y se queda a trabajar con nosotros, tiene, por ahí no ha pasado, las personas que no, que tienen otros valores, ni buenos ni malos. Y bueno, no se han podido acomodar la lupulencia. Esto es un tema central, digamos, con nosotros a la hora de incorporarlos. Bueno, un poco lo que les mencionaba de los productos, con el rubro, digamos, del mercado interno, y estos productos son los exportables para nosotros, leche en polvo, larga vida. Bueno, algunos objetivos, también lo mencioné, el compromiso con la operación, con nuestra comunidad, un poco para detallarles, digamos, más allá de los técnicos, del operativo, también hay una parte, si se quiere, social, humana, que la empresa ha empezado a trabajar estos últimos años. Bueno, ahora ya entrando un poco más al tema que nos trae, los roles, digamos, que estamos desempeñando. Bueno, en mi caso en particular, hace 19 años que estoy en la empresa, entré recién recibido, con muy poca idea, digamos, de qué me iba a tocar, en una empresa que estaba recién profesionalizando, con lo cual tuve que tomar una decisión de elección de carrera, es decir, en dónde me iba a acomodar acá. Eso era un poco así, porque no había organigrama, no estaba claro, no había una estructura formal que me guiara, digamos, es como que, es más, siempre me acuerdo que mi anterior jefe me dijo, querés entrar, entrar, no había televisión, nada, vamos, vamos, y vemos cómo sale. Bueno, era un poco así. Pues ya mejoró mucho, nos falta mejorar, pero lo mejoró mucho, digamos, ya la, un poco la estructura y cómo organizar el, digamos, desarrollo de carrera de cada persona. Entonces, bueno, me tocó trabajar en costos, fue mi primera, algo que no tenía de la facu, pero bueno, me capacité para hacer eso. Y, en el tiempo, bueno, desarrollamos la estructura de costos, todos los análisis de costos, no había nada, era muy precario, digamos, el sistema. Y después, con unos años, y con capacidades de capacitación en el liderazgo, un poco lo que mencionaba del desarrollo humano, empezó la parte de trabajo en logística. Así era un poco más de la carrera. Ahí empezó un primer posgrado, que es operaciones, un poco para llevar esta profesionalización al sector. Y, bueno, se armó el área de logística interna primero, que comprendía depósitos, ya muy relacionado con esta carrera, con una de las ramas de la ingeniería industrial, con gente a cargo, está aprendiendo de eso. Parte de lo que por ahí, insisto, que por ahí en la carrera uno no lo tiene, o se trabaja muy de costado y es algo importante. Más para una persona joven, yo ahora he tenido 30 años, trabajaba con gente que tenía 55, 60 años. Entonces, por ahí ese trabajo lleva a cometer errores, lleva a golpearse, también prepararse para el desafío. Después Nico le va a contar mejor que él está empezando esta etapa como lo ve. Y después se anexó, se creó el área de logística, ya se anexó el transporte, la planificación, gestión de inventario. Pero está con más tiempo, digamos, con mayor preparación. Y ahí ya uno, y esto vuelvo a repetir, el desarrollo de la capacitación, me tocó, gracias a Dios, hacer una maestría de administración, que me permitió desarrollar aún más las capacidades de liderazgo, de otras herramientas financieras, otro tipo de herramientas que ya en un rol más de querer líder, ya uno tiene que manejar. Obviamente esto es opinable, pero creo que fue una muy buena experiencia. Y ahora en esta última etapa, este último año, se hizo la última función y se añadió a nuestra área el área de compras. Así que bueno, estamos en ese desafío, en un año complicado. Pero bueno, yo siempre lo veo como un aprendizaje. Así que estamos con la gente de compras, digamos, tratando de ver hacia dónde va el tema. Pero bueno, ahí se suman herramientas de negociación. En la parte de logística, la herramienta de manejo del sindicato. Todo eso siempre apoyado a un gente que tomó muchos años en esto. Y bueno, siempre valoramos la posibilidad que nos da la empresa de poder, digamos, prepararnos para esta tarea. Así que bueno, esa es un poco, muy brevemente, la descripción de mi rol, digamos, como ingeniero. Creo que como conclusión, creo que el ingeniero industrial es importante que vista bien en qué rama se va a especializar. La carrera tiene una parte general, creo. Y bueno, a la hora de elegir, decir, bueno, a ver qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que uno lo va aprendiendo también un poco al hacerse camino. Y ahí, digamos, enfocar y tener un posgrado, una especialización, digamos, dar un pasito más. Pues eso es central para uno poder hacer una carrera exitosa, poder desarrollarse, poder después tener otras oportunidades. En mi caso, nunca tuve la posibilidad de irme. Estoy cómodo, fui creciendo, me dio lo que necesitaba como profesional de empresa. Pero hay un montón de casos que, y más creo que actualmente los chicos por ahí quieren tener diferentes experiencias y esto me parece central para comentarle a los que se vayan a graduar o a los que estén arrancando una carrera. Así que bueno, eso es un resumen de mi rol y mis desafíos a lo largo de los años en la empresa. Les paso a la Sandra para que nos cuente un poco. Bueno, yo terminé y diría en alimentos. En realidad, digamos, en el proyecto final, en la ingeniería ya, yo sé, un desarrollo de un producto lácteo, así que eso un poco marcaba, digo, pilares elegidos. Y bueno, después terminé, después hice el proyecto, en realidad, un doctorado, también unenciado, desarrollo de productos lácteos, y seguí también, digamos, en la misma temática, en el área académica. Y bueno, poco en el tiempo, como que hice, digamos, que me gustó explorar, digamos, todo lo que aprendí en el área académica. Y bueno, empecé a ver, para ir con otros ojos, quería ver qué era ir a la industria, cómo era hacerlo desde ahí. Así que bueno, hace ocho años estoy en la empresa, en investigación y desarrollo, en el área como tal, tiene más o menos once años, un poco más, digamos, dentro de la empresa. Y en ese tiempo, se incorporaron, a día de hoy, siete personas en el área, así que es una área está conformada. Digamos que fue, digamos, el crecimiento que ahora en el último tiempo, entonces, digamos, como un área, digamos, se ha crecido últimamente bastante. Desde nuestro área, nosotros trabajamos en un área de servicio, directamente, trabajamos en colaboración con toda la resta de las áreas de la empresa, en cuestiones, digamos, bueno, lo que es desarrollo de las alternativas de mil grupos, o en un lado de los recursos, para nuevos productos, trabajamos de forma muy cercana con compras, en lo que respecta a la unidad, nosotros también tenemos que conocer y actualizar y adecuar, digamos, a la unidad que vamos incorporando innovaciones, o ponemos a contar algo, que da un nuevo producto, algo que se va a lanzar, estas son las adecuaciones, que lo puedo comentar, lo puedo usar en intenciones, acorde a, como nos contaba, tenemos normas ratificadas, entonces, tenemos con estos procedimientos circulados, entonces, trabajamos también, de forma muy cercana con la calidad, para eso, tenemos todo, formamos parte, digamos, de todo este sistema de audiovisuales internas, para mantener, también, y eso es un trabajo de todos los días, de todas las áreas, digamos, y bueno, y lo mismo, digamos, con producción, en lo que significa el desagrónico de los productos, todas las áreas, digamos, guardamos, guarda relación, el trabajo conjunto de todas las áreas, y el clima, aparte de lo que decía Fede, es que se trata, digamos, en la empresa, existe y se trata, existe de alimentar un clima colaborativo entre todas las áreas, porque es la, digamos, la forma, la única forma de avanzar, de todos los paranglados, de tener en claro, por ahí, lo que necesitamos, lo que queremos, y tratar de hacerlo de todas las áreas, de manera integrada. Es lo que me gusta contar. Después, bueno, digamos, en el área, en sí, a ver, las funciones, por ahí, el desarrollo de nuevos productos, se trabaja de manera integrada, inclusive, si se trata de una línea nueva, con, digamos, con el área que está a cargo del diseño de nuevas líneas, de nuevos equipos, por el área de producción, porque, bueno, Miguel, que es en el desarrollo, uno parte de aplicación en el laboratorio, alguna prueba de los otros, pero ya pasa producción, se viene instalando, así que, es un trabajo integrado, en ese sentido, con producción, con la gente, digamos, con el área que está a cargo del diseño de equipos, y, bueno, un poco lo que le contaba, de la parte de mi insumo, de alternativas de insumo, en realidad, creo que sí, son los tres ejes, las áreas con las que tenemos mayor interacción, los productos, digamos, el análisis, o la decisión de decir, bueno, cuáles son los productos, es la decisión de, digamos, de necesidad, por ahí, también, o marcando un cascado, tanto interno, como externo, estas son, áreas de comercio, demás, y, por ahí, los que van, orientando, y, guiando, con ellos, trabajamos en conjunto, para tratar esa parte, ¿no?, para trabajar, en esta parte, de los principios. Así que, bueno, como para, para contarle a los chicos, o para decirles, yo lo que veo es esto, que, en realidad, en mi empresa, tenés, como menos nosotros, tuvimos esa experiencia, somos ingenieros, hay ingenieros en Alimetro, en muchas áreas, en nuestro caso, en producción, en diseño, en proceso, en compras, en, ¿verdad?, ¿está hablando algo? No, bueno, sería, son cinco, seis áreas, por lo menos, donde poder estar un ingeniero en Alimetro. Y, si bien, tenemos, digamos, las actividades, están definidas, están visualizadas, pero el trabajo, es un colaborativo, se quiere decir mucho, se aprende muchísimo, trabajando, entre áreas, y bueno, después uno podrá elegir, cuál le gusta más, pero lo bueno, es el, el grado de interacción, y, el crecimiento, trabajando, con, con las demás áreas. La verdad que, para mí, está muy fantástico, digamos, esto es sobre las paradas, sobre los dos pilares, que también me gusta, siempre con todo el desarrollo, y, 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 muy amena, la empresa, para que, y, 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Soledad. Bueno, el mío es un poquito más variadito porque a mí me va a llegar a pegar. Después de recibirme, trabajé en un clínico de aves en Entre Ríos. Estuve dos años y medio ahí en el sur. Bueno, es una industria un poquito particular. Bueno, que refiere al día a día a la sociedad, el ambiente que se le dan. Pero bueno, ahí estuve como su productora de producción. Y al final de los últimos meses estuve en la parte de la zona continua. Una linda experiencia, pero bueno, después me dio la posibilidad de trabajar en la planta de Salto, Buenos Aires. La planta de Arcor, de Bagley. Ahí también estuve como productora de producción. Bueno, también algo a otro nivel. Tenía 75 personas a cargo todos los días. Era movido, muy movido. Correr atrás de que todo funcione, de que todo vaya por donde tenga que ir. Bueno, en esas empresas internacionales se trabaja bien. Pero bueno, el trato no es lo mismo que ahora. Hay mucha gente. Hay un ambiente muy grande. Y no, no. ¿Qué vas a utilizar ahí? No, vamos. Un poquito más rápido. Es como muy estricto. Y bueno, personalmente yo no lo consideraba como una opción para vivir por el resto de mi vida. No quería. Y bueno, pues es que la posibilidad de venir a crear, donde empecé mi investigación y estarlo con Sandra. Donde ahora realmente siento que aplico de lo que estudié. O sea, me gusta esto. Como es que Sandra también tengo la suerte de que me gusta lo que hago. Me gusta mi trabajo. Disfruto de mis días, digamos. Y también se corren, bueno, más que nada con la realidad que vivimos hoy en día, apagando el centro, apagando, desarrollando alternativas urgentes por su falta de insumos. Pero bueno. Voy a recalcar lo que dicen a los chicos, que con mis laborales es muy bueno. Y la verdad que cuando a uno le gusta lo que hace y se siente bien, creo que es suficiente. Así que... La facultad me dio muchas herramientas para poder estar donde estoy. Y bueno, era una... La empresa me dio la posibilidad de volver. Este año volví a hacer la socialización en Lácteos. Así que bueno. Estaba la oportunidad de hacer nuevas materias. Y así me las voy a terminar. Y obviamente tengo todas las intenciones de hacerlo. Bueno, nada. Muy contenta, muy contenta. Y bueno, le agradezco la posibilidad de estar acá. Y bueno, yo soy Nicolás, soy un poco más nuevo, porque hace tres años he estado rindiendo ahí la última materia con Luis, que era así. Así que pocos años de industria. Un poco a la ingeniería industrial para copiarla a mi hermano, porque no sabía qué estudiar. En realidad. Y después se terminó a él abocando lo que es la parte de investigación. Y otro lado, por ahí, un poco las ventajas de la ingeniería industrial, que es, uno puede ir a los 18 años, no sabe mucho qué quiere hacer, cuando sea grande. La ventaja de la ingeniería industrial es las distintas puertas que abre, porque puede terminar, digamos, uno en varios sectores. Yo cuando me recibo arranco un poco lo que es comercial. Empiezo a ser ventas en una empresa. Un poco de que él se busca mucho lo que se dice el técnico comercial. Es un profesional de instrucción, digamos, en la parte que se especializa la empresa, que también da ventas. Un perfil de hoy en día se busca mucho lo que es los industrios industriales. Entonces, bueno, arranqué un poco con eso. En época de pandemia, porque yo me recibí en 2021, y había pocas posibilidades, digamos, de trabajos presenciales. Y bueno, en los pocos meses, ahora sobre los seis meses, que es lo que voy a crear, porque acá los compañeros ya se estaban atareando mucho, ya estaba con costos, planificación, y tal vez un insumo que es el ente logística. Así que bueno, empezó a soltar un poco de trabajo, y ahí entré en primera instancia en lo que es planificación y control de producción, que también es un lindo trabajo para Argentina, justamente. Hoy en día, más que nada, con la variación de que cae un 80% de una semana a la otra, sube un 300%, faltan insumos, uno tiene que procesar la leche que ingresa todos los días a la planta de todas formas, entonces, por ahí, restricciones con Tetra Pak, que vienen de Brasil, no se puede pasar leche en Alga Vida, bueno. Bueno, una horágine, digamos, también interesante. Entré en la mesa de área, después surgió la posibilidad también de pasar a ser lo que es jefe de depósito. Así que son los dos roles que hago hoy en día. Como les decía, mucha flexibilidad, porque aquí es lo que es parte de venta, después planificación, después manejo de personas. y hoy en día estoy desarrollando esas dos actividades paralelas y también estoy trabajando acá en la parte de sistemas. Así que, bueno, esa es mi corta experiencia profesional, pero bastante interesante más con lo que es la parte de planificación. Así que, bueno, nada. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un malabares para salir de acá. Bueno, gracias por esta primera parte del panel. Ahora, en esta segunda parte, lo que hacemos es abrir a preguntas o a comentarios. Armamos un debate, creo que tenemos tiempo para eso. Así que, si alguien de público quiere hacer una pregunta, puede, si llega el micrófono, y si no, también en voz alta. Vamos con Mariel, la vice decana de la facultad. Hola, buenas, buenas tardes. Yo lo primero que quiero decirle, no sé si ustedes dimensionan la satisfacción que es escucharlos. No sé si la dimensión. Son nuestros hijos y realmente es un placer escuchar esas trayectorias, esa calidad de vida que han elegido y sentirnos una partecita de eso realmente nos reconforte. Así que, yo no tengo muchas preguntas, solamente quiero felicitarlos y agradecerles esto, que seguramente sentirán lo mismo muchos de los profes que están acá y de otras personas que han estado vinculados con ustedes en la facultad. Una preguntita mínima que quería hacer es respecto a... Federico, vos contaste que te abocaste a la parte de logística y tuviste seguramente un desafío con todo lo que es la logística de perecederos. Si nos podés contar o transmitir alguna experiencia vinculada a eso. Bueno, muchas gracias por tu palabra, Mariel. Mariel Obrera Verde. Pues tenemos una relación previa... Me conoce que soy chiquitito. Sí, hay desafíos. Yo tengo un rango de crecimiento de productos que va del año más o menos hasta 30 días. Entonces los desafíos que tenemos son el manejo de los inventarios, una rotación correcta de los productos. Es un desafío, se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Cuando yo entré, digamos, era papel, donde están las cosas, a preguntarle a alguien. Y hoy ya tenemos un... Además de tener un dispositivo automático, también hay un sistema que los respalda, que nos permite controlar si esa rotación es correcta. Esa es la primera parte. La segunda es la indicación. Yo hablaba de los desafíos de Argentina y nuestros clientes tienen distintos pedidos respecto a las fichas hasta el rendimiento. Supermercados dicen, mirá, te compro hasta esta fecha de rendimiento y te lo acepto. Y otros clientes son más flexibles. Entonces te explico un segundo. Y el tercero, lógicamente, es el transporte. Argentina es grande, nosotros vivimos prácticamente en todo el país. Nosotros tenemos una unidad de negocio que es un transporte que es principalmente refrigerado, lo cual facilita parte de esto. Más o menos la mitad de los recorridos de productos refrigerados lo hace nuestra propia empresa. pero después hay otra parte donde se presentan diversos desafíos. Rotura de equipos, arreglos. Puedo repetir, estamos en un pueblo porque los arreglos de equipos algunas cosas sencillas se pueden hacer, otras no tanto. Pero bueno, básicamente se trabaja mucho en la antigüedad de los camiones, en el estado de los equipos. O sea, hay indicadores que se han ido desarrollando a lo largo de la incorporación de profesionales, justamente. Y el otro punto es el sindicato. Quizás no tanto respecto de, nosotros tenemos un sindicato que es el de los lácteos, pero como responsable solidario, también el de camionero tiene injerencia sobre alguna de nuestras operaciones. Bueno, nada, ahí también hay relacionamiento, se trata de trabajar en conjunto, hay un buen trato, obviamente con posiciones distintas en algunas situaciones, se va manejando, se va aprendiendo, a veces hay que marcar situaciones que uno le gustaría no pasar. Pero bueno, creo que así en resumen, esos serían los tres desafíos que presentan los productos perecederos a grandes frases. A veces hay que hacerlo crítica en versa, algún rechazo al producto con un vencimiento que se fue mal, eso nos está pasando un poco por el sistema que hablé previamente, pero bueno, un producto fuera de temperatura, con alguna cuestión extra del perecedero, que te dice no te lo recibo, te hace buenos aires, y bueno, hay desafío para ubicar ese producto. Quizás en otro cliente que tenga menos restricciones, quizás volviendo a Crespo, negociando una tarifa de vuelta, es multidimensional, digamos, ese tema en la logística. Bueno, ante todo, muchas gracias por sumarse al panel, para nosotros también es nuestra presentación de la carrera que es muy emocionante, escucharlos a todos, escucharla. Una cosa que me surge, y aprovechando esta idea de que siendo de ingenierías distintas, trabajen en el mismo ambiente, quería un poco consultarlo respecto de la cuestión identitaria con la facultad, ¿no? El hecho de haber transitado juntos, más allá de que en algún momento las carreras se difurcan, arrancan en un punto común, nos ha pasado a todos de compartir más allá de la carrera que hayamos elegido, compartir las materias básicas, y compartir el espacio también, ¿no? El octógono. Quisiera saber si esa identidad o ese sentido de pertenencia a la casa, más allá de la carrera que hayan elegido, se preserva, siente que hay algo ahí, que la forma de trabajar, que hay cuestiones, estilos, no sé, si eso es para cualquiera la pregunta, no el que quiera tomar. Yo voy a responder. No, yo iba a decir que creo que sí. De hecho, bueno, en realidad, por ahí también, hay una cuestión de, digamos, de generacional, por así decirlo, es como, claro, somos todos, no de la misma edad, pero quiero decir, bueno, por ahí cercanos a las generaciones. Es cierto que hay una cuestión de sillos, de cercanía, como que al mejor traer a una escuela que ni cuentas de edad, pero venís de la misma escuela. Es un poco eso. Creo que sí. Lo adoro, digamos, estamos tantos años acá adentro y realmente, digamos, llevamos a las tasas de herramientas y tantas cosas que después uno decía, diez de edad, y sí, es todo de la misma cuenta y entre al mundo. Bueno, mirá, yo lo que digo acá es, yo siempre digo, estoy predispuesto a cualquier cosa que me pida la facultad. Te lo dije, bueno, vos, Diego, y eso habla, digamos, un poco, creo, de la identidad, yo es la segunda o tercera vez que entro a la facu después de haber recibido y no es porque no quiera o que no se me traiga mal los recuerdos o lo que sea, digamos, es porque simplemente creo que falta ese canal y siempre de mi parte por lo menos para lo que me pidan y sin nada cambia, digamos, es solo por la educación que me brindaron, por los amigos que me trajo la facu, por un montón de cuestiones. O sea, hoy, inclusive esta misma semana fue complicada, por lo que todos saben, y sin embargo no iba a dejar de venir por el niño se me asustó que podía dejarlo solo, pero iba a hacer todo lo posible para estar acá. Así que yo creo que eso habla de la identidad. Es lo que me pasa a mí, creo que a mis compañeros les pasa igual, en mucho o menos a menor medida, pero creo que a cualquiera de nosotros si nos pide algo la facu vamos a estar. Bueno, parece bueno decir. Para que sepan, nuestra oficina somos ocho, y seis, venimos de acá. Así que no, Bueno, yo quiero decir eso también, primero que siempre es irme a volver a la facu, después, justamente, todos los ingenieros de la planta, creo que son básicamente todas las facu, porque en logística somos tres, cuatro, en producción son como seis, y más de, no sé cuánto, pero también son todas las fics, digamos. Y justamente, la fics creo que da ese ambiente como de pueblo, digamos, porque acá dentro nos conocemos todos, y complementa muy bien también entre árbol, lo que es el ambiente entre árbol, que es todo un pueblo, digamos, entonces yo creo que se complementa muy bien esas dos caras, digamos, ¿cierto? Entonces yo también creo que se prefiere un poco de identidad, porque uno dentro de la fica adquiere esa, o como esa relación para con los otros, que se conserva, digamos, dentro del ambiente de ser un pueblo. Bien, mientras alguien más va pensando en una pregunta, antes de olvidarme, vamos a abrir también para la gente que está en Zoom, pero además voy a leer acá hay un mensaje de Cristina Busi, Maqueda, que dice desde Crespo, saludo y felicito a los chicos, representan muy bien lo que se siente trabajar a entregar, es muy lindo, y mis cariños y agradecimientos a los docentes que nos formaron. Así que ahora se paso a otra pregunta. Ah, papá, que para la... Vamos a comenzar con el sindicato de la mano. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no soy ingeniero industrial, pero dentro de las clases alumnos dirían que es increíble y si quisiera hacer una cabela, me dirían que me dan ganas, de nuevo, actual no tengo ganas en ese momento. Me dirían que es real. lo he dicho a varias veces alguno de mis alumnos saben que yo había un rey porque estoy acá adelante con la chica. Mi pregunta va relacionada un poco a una temática que mencionaron ayer el pasado, creo que ¿cuál es tu nombre? Sara, de la parte de investigación y desarrollo de la empresa. La pregunta es, ¿cómo la interacción que hay en esa temática con la universidad? ¿Hay alguna población o que es un área que se presta para eso? ¿Y qué me da a ver cómo es? ¿Y si no es? ¿Qué piensan que falta todavía como para realizar en esa? Sí, de hecho, bueno, tenemos, bueno, acá con la facultad con varias áreas tenemos, digamos, bastante relación justamente cuando hay alguna cuestión en particular o puntual para hacer algún estudio o alguna cuestión microbiológica o algún estudio físico-químico, biológico, nosotros usamos los servicios a terceros de la facultad principalmente, como es, en esta cuestión, digamos, cuando tenemos algún estudio que ya se va, digamos, de nuestras capacidades, nos relacionamos con la en el caso, ¿no? Pero desde ese punto, sí, y también es porque, digamos, está bueno en realidad esto, ¿no? o sea, uno se formó en la facultad, sabe, conoce, y digo, bueno, tiempo de esta situación, requiero una asistencia y, bueno, entonces, empezar a mover los contactos, digamos, a llamar, a contactar a los profes, a sus compañeros, a algún compañero que quedó haciendo, quizá, que está siendo doctorado y que se puede orientar y bueno, esta red sigue estando, la red de colaboración. Como decir que falta, no sé, digamos, siempre se puede hacer más, o, digamos, con cuestiones de proyectos, digamos, siempre se podría pensar en algo más, pero, pero bueno, nosotros, la realidad es esta, siempre tratamos de buscar, y bueno, todas las cárcelas y los departamentos y más, con la institución particular, con quienes no podemos apoyar, y bueno, la verdad es que siempre hemos llegado, digamos, a respuestas, a no ser que, bueno, sea algo, no me acuerdo de algún caso donde no hayamos podido responderlo, en definitiva, siempre se va avanzando y se va resolviendo. Disculparme, ¿todas las cuestiones y tambores las atacan a través de la facultad, o porque en el país también hay otros institutos, que si yo le sé, le voy a ponerle en Tucumán, que es muy conocido, o ustedes se restringen acá a la facultad. No, por supuesto, digamos, puede haber algún caso puntual donde, por ejemplo, hay cosas que se hacen con INTAB, o con INTI, o con laboratorios externos, con otro tipo de, digamos, institucionales o privados, quiero decir, dependiendo del caso. Sí, sí, es variada. por ahí uno tiene que buscar, bueno, la mayoría de los casos son cercanías, justamente los conocimientos y demás, siempre lo primero es ver el amigo dentro de UNL, digamos, y podemos contratar a otro tipo de instituciones, también. Incluso creo que en el caso se trabajó con Carlos Méndez, se había hablado en su momento para hacer algunos trabajos para la facultad y no que le pongan a logística, incluso también para lo que fue pasantía hace poco, un chico puede ser lo que es un poco modelado para la planificación, digamos, o sea que creo que en varias áreas se comparte con la facultad. Bueno, Franco, te vas a tener que acercar un poquito. Bueno, ¿qué tal? Vamos a preguntar de las situaciones por la distorsión. La pregunta es un poco general, pero también más específica para Federico. En uno o dos años vamos a enfrentar un proceso de acreditación de la carrera de la industria industrial. Te quería preguntar sobre qué habilidades sentís vos que creo que en la una de las cosas de negociación, costos, que vos complementaste a lo que la facultad te brindó y qué habilidades tal vez que la facultad te brindó y vos sentís que ahora un ingeniero que te haría que tomaría no son tan interesantes y vos propondrías otras habilidades. Tienes también a la persona de alimentos que no hay que hacer específicos de la industria. Yo voy a empezar una aclaración. El panel de la perspectiva de la industria industrial también está pensado de forma de representar dos planes en un estudio distinto. Por lo cual probablemente me quejo también la respuesta desde su perspectiva del nuevo plan del nuevo viejo de los 10 años posterior del plan que hizo Fede en términos de costos que le hicieron. Pero bueno, creo que va a ser rica también la respuesta general. No sé, alimento no hubo ningún cambio de plan de estudio en el medio. Ahora cuando terminemos de cerrar voy a contar un poco porque nosotros estamos plenamente atravesando el proceso de acreditación y robándole algunas asignaturas a ustedes como la gestión de proyectos. Ya nos hemos dado cuenta que alguien lo dijo a ustedes que son asignaturas que hoy en el desarrollo del perfil digamos del ingeniero transversalmente se necesitan porque son habilidades para más o sea de la pintura y son asignaturas o contenidos que ya tenemos y empezamos a pensar en nuestro plan de estudio y en lo que tiene en general. Así que lo que a vos te pasó digamos vivir que fue por cuenta propia o ya lo estamos pensando para las nuevas generaciones digamos para ese tipo de desafío. Bueno yo entiendo que un proceso de acreditación requiere ciertos pasos no los conozco mucho pero supongo que habrá cierto estándar digamos la carrera a nivel nacional deberá tener una base común vuelvo a repetir no sé mucho de esto sí me parece que digamos podría insistir un poco más en las habilidades largas que uno por ahí son más de posgrado hoy en día ahí hay varias negociaciones toma de decisiones liderazgo hay varios rubros que hoy han inclusive han avanzado mucho de herramientas a lo largo del tiempo liderazgo por ejemplo he visto muy diferentes formas de capacitarnos en ese sentido y después nada en el análisis numérico también sé gestión de proyectos costos análisis de costos mi experiencia creo que es independientemente de la carrera diría pero un ingeniero creo que tiene que poder tener ese criterio esa evaluación a la hora de en IMAGD por ejemplo se va a trabajar una capacitación para ellas introductoria del análisis de costos que hoy tenemos porque hay muchas de sus decisiones que dependen de si tienen un ahorro o no lo tienen si va a tener ese esfuerzo que ya ponen algún resultado o sea grandes rasgos podría mencionar esto pero bueno obviamente es mi experiencia únicamente y sí creo que Nico también lo puede lo puede decir porque hace dos o tres años que está y bueno puede decir que le falta o que ve él que no tiene o que tiene que desarrollar para hacer su carrera no yo no sé si hay ningún plan de estudio o el que te digo que es nuestro creo que cambió bueno hay diálogos costos menos economía estructura de C es algo muy básico pero creo que se usa costos por categorización compra por categoría creo que eso hoy en día se ve si antes no se veía yo creo que en lo que es en lo que es la parte deuda creo que estamos muy bien parado como siempre me decían si agarraron una de las o no sé quién era y le decían que yo busqué algo los primeros que hacen la campana de GAUS pues creo que vemos toda la parte de duro muy bien y creo que habrá muchas puertas para especializarse en otras cosas como por ejemplo uno quiere hacer programación tiene el cuarto viendo programación quiere hacer la planificación hay materia de planificación logística hay materias puntuales de logística creo que está muy abierto el abanico para todo si bueno lo decía usted falta algo de holandas pero creo que muchas veces la parte de holandas termina haciendo el lugar que entra a trabajar porque primero si bien hay cosas que son necesarias de negociación y demás creo que la empresa lo va preparando digamos para el sector digamos que lo necesite por ejemplo son distintos talleres de liderazgo que estamos haciendo actualmente en la fábrica yo creo con el Estado con el Estado con lo que debe haber hecho PD que uno es para prepararlo con una gerencia y el otro es preparado para manejar cuatro o cinco personas o el mismo tipo de trabajo que tenemos dentro de la planificación así que no yo creo que es un poco que podría dar incluso algo de negociación o algo de eso pero lo único que vi con el material sería parte de la después si se podía profundizar por ejemplo mi modelo de producción está hecho en Excel así que si se puede por ejemplo apuntar más a profundizar en determinadas cosas pero creo que un poco la idea de ingeniería industrial es esa es dar una pantalla amplia que después que uno se especialice en lo que piensa que va a usar y no se ve una carrera interminable en ahondar en todos los temas digamos así que yo creo que eso creo que después sí falta doblarnos pero lo que es la parte dura creo que está bien que sea un pantallazo porque después uno se vaya especializando en lo que cree alguna otra pregunta comentario acorde más otra bien esto y el organismo después vamos a hablar un poco sobre los planes y las perspectivas pero a mí me interesa también un poco la pregunta desde el otro lugar ¿no? ¿qué sobra? porque hay una presión cada vez más de la parte de las instituciones que acreditan como también de las empresas que en el mundo laboral en general que dicen necesitamos ingenieros más rápido en menos tiempo las carreras hay que acortarlas la tendencia es esa entonces tenemos un poco esta sensación de pensar qué nos faltó pero nunca hacemos el ejercicio de pensar qué cedemos para poder cumplir eso que nos está faltando y aquellos que por esto tomo su decisión al respecto a esto siempre nos cuesta digamos ¿no? no dice bueno resignemos esto pero resulta que esto tiene un poco que ver con la identidad también que a veces nos pasa eso entonces bueno creo que hay el desafío también ahí de entender para proponer el futuro para impedir el futuro de lo que en realidad estamos dispuestos a resignar dispuestos si hay alguna idea respecto de eso no sé yo no sé bien el plan de vos puedo hablar de mis años de los años tampoco recuerdo también si recuerdo cosas que no iban a existir más dibujos de animales no sorprenda a nadie yo no le en su momento no la vi útil no ni que nada de eso no veo a ninguna de la gente de trabajo que hoy están inmediatamente que lo haga compañero de poblado de higiene industrial que lo haga no lo he visto y después nada por ahí qué sé yo es como difícil responder porque si uno se enfoca en la logística que es lo que a mí me tocó te puedo mencionar más materias relacionadas con la parte de plantas la parte de equipamiento lo que lo que ingeniería química enseña muy bien por el ingeniero que está muy por el engostado y a la hora de entrar a trabajar es como que digo si quiero entrar en esto eso me sirve tengo poco competir con un profesional recién recibido entonces por ahí pero vuelvo a repetir luego de un poco de mi visión de trabajo esto podría decir de mi programa de hace muchos años después algo muy bueno es la solidez estadística la veo y la veo en un montón de carreras la veo en un montón de cuestiones me parece fundamental una vez en la carrera podría decir y esto para que y eso me parece muy bueno hay una línea ahí que no sé si continúa pero pero que ha ayudado mucho por lo menos a mí a eso llame después sí cambiar un poco si se quiere profundizar sobre alguna específica pero esa base de matemática de barra estadística es muy importante así que bueno esto podría aportar muy acotadamente de qué sacar en alimentos yo estaba tratando de pensar si podemos aportar digamos en alimentos y en realidad bueno para los 12 capítulos y los del proyecto final digamos representan muy bien todos los ítems importantes digamos para lo que uno se puede enfrentar tanto localización estudio de mercado costeo servicios familiares procesos desarrollo de productos lo que es arquitectura y bueno entonces aparte directamente el balance económico o sea esos son como depende de qué área en qué área vayas a trabajar y como va a ser poco en alguna de esas hospitalidades depende de qué área vas a trabajar vas a ser poco en alguno de ellos entonces mantener una actualización digamos en cualquiera de esos aspectos yo por ahí lo que veo o lo que me parece poder hacer es a lo mejor tal vez más estadística dentro de alimentos un poquito más estadística la verdad la verdad que no sé sacrificar como el icónico ni qué sacamos porque si no no sé si tal vez está claro ah bueno así que bueno no sé por ahí de la parte del ciclo bajo para lo mejor correr un poquito de matemática y de horas y más estadística algo me imagino un balance así como para decir no sé agregando pero después no ocurre otra cosa que podamos decir que estuvo de más en el ciclo de los lugares bueno sí que me sorprende a nadie dibujo fuera no dibujo para nada después no conozco a alguien que haya usado termodinámica en lo que respecta a industria o sea no conozco a nadie con termodinámica que hayamos usado alguna vez y después creo que otras materias otras materias creo que son interesantes pero por ahí se dan temas que no tan específicos en un caso de electrotecnia electrotecnia por ejemplo si está bueno la parte de biostar de ciclo son cosas que después se usan pero la verdad que los encoder y todo eso no toda esa parte no o la de botón por ejemplo me parece que es más por ahí pero si tiene contenido que si se usa como por ejemplo en los ciclo había estado y todas esas cosas si en algún momento las atendían y después quizás no profundizar tanto en física que no vamos a física no viste que tenemos el cálculo de la electricidad de la electricidad pero pero sí después lo otro creo que no en las otras materias sí creo que van digamos y me estoy haciendo ejercicio todo eso pero me va gracias no 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 Yo más que para el panel, un poco una visión para todos, para que quieran opinar o opinen, yo creo que, mismo como ellos dijeron, como me iba preguntando, cuestiones que faltan y cuestiones que sobran, dependiendo de un punto de vista laboral o experiencia laboral que cada uno tuvo. Con eso le agregaría que me parece que estaría bueno tener en la carrera una división donde haría más fácil sacar y poner estas cuestiones, que tiene que ver con la rama investigativa, termodinámica, por ejemplo, no estudiar o cosas si vas a ser investigador, y por ahí tener una opción, porque si vas a la parte investigativa, ciertas materias, desde que son creativas 1 o 2, son más específicas, y por ahí se va la parte que uno tiene, de la industria o laboral o servicio, agregar costos, conozco millones de industriales de amigos y de otros productores, son vendedores, o sea, un montón de herramientas, sensaciones y demás, por ahí sería lo más importante, o sería más fácil, yo creo que vos decís, ingenieros más rápidos y más sensados en esa casa, que en vez de terminar, toma esta opción, y que va a la industria o a las empresas, puede tomar una opinión más para que alguien agregue. Hay una pregunta del Zoom, así que, un momento. Joana dice, buenas tardes, gracias por la charla, y quería preguntar acerca de los desafíos de la transición universidad-empresa, y qué cualidades buscan de los recién graduados. ¿Ustedes? No, transición, en mi caso fue medio rápido, porque justo cuando estaba exponiendo el proyecto, yo estaba en un proyecto de selección de la fábrica, pero bueno, o sea, lo que sí pegue duro es que uno ingresa en el sector de trabajo y piensa que no sabe nada, por ahí, eso me pasó a mí. No entiendo mucho, quiero explicar muy teórico lo que tiene la facultad, yo tenía que hacer planificación que se empolguen los testigos de huevo que veíamos en los modelados, después de la fuente que no sirve, tenés que ir informándolo a tu medida, pero, nada, la reflexión primera fue corta, creo que te choca eso, pero es el miedo de cualquiera, digamos, pero después se va haciendo más la idea, te da cuenta que sabes, digamos, sobre qué buscan. Bueno, a ver, ¿sobre qué buscamos? Se puede hablar mucho, porque depende del perfil que busquemos, hay ciertas características que vamos a poner. Si se trabaja mucho con recursos humanos, es compartido, no sale especialmente una de las recursos humanos que buscamos en cada una de las áreas, pero principalmente, yo siempre digo, con esto rompo bastante, y me dicen que no, después tenemos algunas discusiones. Yo mostré los valores que teníamos, y para mí eso es central. O sea, después lo otro, te lo podemos enseñar, o poder trabajar, bueno, hay ciertos mínimos, si se quiera, académicos de conocimiento que se evalúa, pero desde el punto de vista allá del mundo otomano, pero si tienen los valores que nosotros pedimos, normalmente pasan las entrevistas, y son, obviamente, uno compite con otros candidatos, que pueden tener diferentes cuestiones, se envuelven mejor, es más introvertido, si después te lo requiere, tienen mayores habilidades, resisten mejor la presión, eso se va trabajando, estamos trabajando para que eso en la entrevista se vea. Resistir la presión hoy es un tema, y se trabaja, se apura, digamos, para un tipo de acting, digamos, por decirlo de algunas formas, para poder ver estas cosas. Porque no es tan fácil, o si uno hace la pregunta directa, todos responden lo que responderían para que haga la entrevista, ¿no? Pero creo que los valores, más, alguna cosa que no se espere el entrevistado, dámese esto, resistir la presión, responder alguna pregunta técnica, o decir que como me preguntaron esto, y vamos a hablar de cosas más generales, es lo que, por lo menos yo, Federico, cuando tengo que seleccionar un profesional hago, decir, ahora estamos en selección de dos personas, y trato de esforzarme para hacer esto, para descubrir si tiene lo que me entregar necesita como cultura, y si tiene dos o tres herramientas, que por ahí lo que mencioné, de la facu no salí tanto con eso, tampoco voy a pedir que represente de años de experiencia lo que le estoy pidiendo, son cosas básicas, son cosas que, digamos, trabajando esta persona puede desarrollarse con nosotros. Sí, esto lo que iba a agregar es que se considera y se contempla mucho el desarrollo integral a la persona, o sea, uno trabaja bien y está bien, entonces son importantes, digamos, esos aspectos, porque, bueno, por ahí, no sé cómo decirlo, la idea es que alguien, la idea es que entre alguien, que, bueno, más allá de las cualidades técnicas y los valores mencionados, Federico, también es como decir, bueno, que se vea a largo plazo, quizás que tenga por ahí una proyección, como para decir, bueno, esto, voy a hacer un proyecto acá adentro, que después puede funcionar o no, no importa, pueden pasar por ahí, pero la intención es eso, es que la persona realmente parte de la base de que pueda adaptar, de que esté cómoda, de que eso le guste, y, bueno, en esa medida, entonces, se puede desarrollar bien profesionalmente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una para el final, pero más que pregunta es pedirles que completen una idea, si alguien les pregunta qué es ser ingeniero o ingeniera industrial o en alimentos de la FICA, ¿cómo lo resumirían? En unas breves palabras, ¿cuál sería la idea? ¿Esto es ser ingeniero industrial o ser ingeniero en alimentos de la FICA? A ver, resumirlo en una palabra. ¿Bajo presión? Sí, está bien. Yo creo que es la adaptabilidad, el aprendizaje y la adaptabilidad, si lo tengo que resumir muy brevemente, son las dos cualidades que creo que la FICA da, y que uno como ingeniero tiene que tener. Yo sumaría eso, el esfuerzo, y de que no te vas a asustar, digamos, como que no te vas a asustar, como que vas a enfrentar los desafíos, o sea, porque te da también una resiliencia, digamos, ¿no te vamos de acá? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Porque si hay un mismo voto, ¿no te vas a asustar? Digamos, acá, ¿quién tiene su experiencia personal? A ver, nosotros venimos todos, porque vengo de escuela primaria rural, escuela secundaria de Pueblo, digamos, soy distinto de terminar en una escuela industrial de estos años, o sea, quiero decir, esto tiene que ver mucho, pero bueno, esto es lo que yo viví, y creo que en realidad es lo que venimos del interior a estudiar, somos una amplia, amplia lucha, creo que primero pasa esto, tenemos que remar, pero yo creo que esto te da resiliencia intuitiva, y te hace que, nada, te está más preparado para los desafíos. Después de probar termo, ya está. Después de probar el micro, ya está. No, después, bueno. Bien. Yo, pues, solamente, digamos, que este ingeniero es de la FIC, y tenemos las herramientas para poder asegurar lo que tenemos que tener. O sea, acá está ahí, no salimos abriendo todo, porque no se puede, que no se puede, que no se puede, que no se puede, que no se puede decir que tampoco lo lograríamos. No, bueno, te doy la herramienta, pero es que, bueno, se me presenta esto. En algún momento de la carrera, algo, viste, o algo estudiante, o algo, o algo, digamos, que viste sobre el tema, como para que te ayude a contar. Bueno, no, yo también creo que mucho compañerismo se saca de acá adentro, también mucha voluntad, digamos, y creo que nosotros, especialmente en la carrera, aprendemos mucho de gestión del tiempo, digamos, con lo que es la ingeniería industrial. Parece que salimos bastante, que al fin y al cabo del tiempo en COOP, porque también haciendo todo. Así que creo que también salimos buenos gestores de tiempo de acá adentro. Bueno, muy bien, y después de lo que han resumido muy bien los chicos y chicas de lo que significa ser ingeniero o ingeniera industrial en alimentos para ellos, y después de esto no hay ningún otro aporte o pregunta, les vamos a agradecer mucho, con un fuerte aplauso por la predisposición, y por la gran parte del tiempo. Muy bien. Bueno, para seguir y para mi fundar, con lo que estaban nombrando los chicos y chicas, desde las direcciones de carrera de Ingeniería Industrial y Ingeniería en Alimentos, preparamos este panel también, que denominamos Explorando los Capíos y Proyectando el Futuro de las carreras de Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Industrial. Y en este pequeño panel del debate, también en el otro debate, vamos a comentarles lo que se dejó en algunos comentarios recién, de los cambios de plan de estudio que estamos iniciando o transitando vinculados con la creeditación de las carreras, ¿sí? Voy a poner el favor. ¿Perdón? Bueno, como muchos ya sabrán, y muchas sabrán, yo represento a la carrera de Ingeniería Industrial en este panel, junto con Leti, obviamente. Lo primero que quiero hacer, que creo que es merecidísimo, es homenajear a los padres y madres de esta carrera, la doctora Gabriela Henning, el doctor Jaime Zerva, y el doctor Jacinto Marchetti, que han sido mentores de varios y varias de las que estamos aquí, y bueno, creo que se merecen el mayor de esta fuerza. Bueno, dicho eso, también admiración por haber imaginado en aquellos viejos, sin tempranos tiempos de la Ingeniería Industrial, una carrera que para mí ha sido fantásticamente ideada, moderna, incluso más, diría, creo que en aquella idea original del plan, ya había esto de un enfoque que se mencionó, ¿no? Así que el viejo plan 99 sufrió una primera gran prueba que tuvo también su impacto en la historia de la carrera de Ingeniería Industrial que se ha dado, promovido por Coneau, basando principios o estándares en carreras históricas, eso nos jugaba muy en contra, nos jugó muy en contra a una carrera que era nueva, joven, porque lo que nos pasó es que empezamos a contrastar una carrera moderna, joven, pujante, con estándares que tenían más que ver con carreras tradicionales, de un perfil que yo llamaría generalista, la idea es que el ingeniero industrial tenía que tener un poquito de cada uno de los conocimientos, si uno mira la estructura de las carreras, tal como las pensó Coneau en su momento, y las sigue pensando ahora, no ha cambiado demasiado, Sí, los estándares son prácticamente los mismos, no se ha podido modificar mucho. Divide de alguna forma a la estructura de las carreras en lo que se denominan ciencias básicas, tecnologías básicas, tecnologías aplicadas, y da un lugar también a complementar, así la llama y la sigue viviendo de esa manera. Creo que hay una estructura por ahí también, mostrar. Cuando expusimos a nuestra carrera acreditación, para resumirlo, lo que nos pasó es que nos faltaban tecnologías básicas, ese era un poco el punto más flaco. O sea, a ojos de Coneau, no podía haber un ingeniero, aún siendo industrial, que no tuviese conocimientos de materiales y mecánicos, o de electrotecnia que se mencionó. Termoinámica teníamos, pero no podría haber pasado que tampoco lo tuviese. La teníamos porque teníamos la gente dando clases, digamos, de termoinámica aquí, entonces no era muy fácil recurrir a ellos, y así se construyó. Y la carrera se adaptó, yo creo que en ese sentido se enriqueció mucho. La devolución o el feedback que hubo de la gente que tomó el nuevo plan, fue en esta parte enriquecida, fue en general positivo. Hacía falta, creo yo, dar estos elementos, y se lo hizo, creo, muy correctamente. O sea, lo que se dijo es, bueno, incorporemos lo que nos pide Coneau, porque de ninguna manera queremos exponernos a un no en el proceso de acreditación, pero no expongamos a la carrera a fallar en aquello a lo que fue concebida, que era el enfoque en, bueno, en la toma de decisiones, yo lo significaría de esta manera. Toda toma de decisiones se enriquece mucho, obviamente, con más conocimiento de las tecnologías básicas, pero si uno cede en áreas centrales para la toma de decisiones, en favor de las tecnologías básicas, podríamos haber corrido ciertos riesgos. Esos riesgos, afortunadamente, creo que se sortearon bien, y la carrera evolucionó a un punto de enriquecimiento en tecnologías básicas, que ha sido muy positivo, pero también de intensificación en las cargas horarias. La carrera no dejó de ser una carrera densa, creo que incluso más, creo que se intensificó en cuanto a la carga horaria, y ese es el desafío que tenemos por delante. El futuro de las carreras de ingeniería en general, tal como lo plantea Coneau y el mercado en general, si es que podemos hablar del mercado laboral, nos propone el desafío de pensar en carreras más ágiles, que duren menos, pero bueno, ahí estamos, en el desafío de preservar este día original, al menos desde la ingeniería industrial, de preservar este día original de una carrera moderna, pujante, demandada, esa sensación la tenemos, creemos que estamos dando buena respuesta a eso, no por mérito de quien estamos circunstancialmente hoy a cargo de la carrera, insisto, creo que la semilla venía del otro lado, nosotros hicimos nada más de nuestra parte para seguir haciendo que esa idea crezca, pero bueno, tenemos hoy la necesidad de repensar a la carrera, hay algunas cosas que nos dan mucha satisfacción y que nos hacen pensar que el potencial está, una es, hoy se habló de estadística, ciencia de datos, la carrera, la facultad ha incorporado muy recientemente y gracias al impulso de la gestión de Adrián sobre todo y de Mariel, esta nueva carrera se llama licenciatura en ciencia de datos y es, no sé, desde la ilusión de la carrera al menos la sentimos como una prima, hermana o hermana muy cercana en el mundo y además se ha incorporado una carrera de posgrado, un doctorado en ingeniería matemática que hoy casualmente tuvo su primer graduado, hoy tenemos la gran satisfacción que casualmente hizo un desarrollo ingenieril en estadística muy valioso, me tocó ser jurado y este, bueno, creo que se da el mejor de los contextos para que la facultad de ingeniería química fundamentalmente se inventaba en su departamento de matemáticas, yo quiero valorar muchísimo lo que hay ahí porque es un potencial maravilloso, siga proponiendo a través de su carrera de ingeniería industrial, a través de su carrera de licenciatura en ciencia de datos, flamante, y de su doctorado en ingeniería matemática, una formación moderna, muy potente con un gran riesgo también que es que las personas que estamos formando busquen nuevos horizontes por fuera de las fronteras de nuestro país, que es algo que estamos viendo cada vez más, que es inevitable, probablemente el texto de Gabriela signifique eso, pero que nos plantea desafíos, también la carrera de ingeniería industrial ha tenido, acompañando un poco ese proceso, una expansión de internacionalización que se ha dado incluso con mucha fuerza en nuestra anterior gestión, hoy no están, no lo veo Oscar por ahí pero que han hecho esfuerzos enodados por extender a la ingeniería industrial más allá de los límites de nuestro país, hoy tenemos dos dobles títulos con una universidad alemana y una universidad en Francia que han dado riquísimos frutos y que lo siguen dando pero vemos cada vez con más no sé, frecuencia el hecho de que quienes hacen ese doble título finalmente se establecen en el país en donde cierra en su carrera de doble título bueno, qué sé yo, también nos plantea un poco esa pregunta de ¿está bien? ¿no? ¿es inevitable? ¿cómo podemos hacer para que la facultad pueda capitalizar eso? ¿alguna vez en el lanzamiento de la ingeniería matemática invitamos a un profesional muy querido al menos por mí y creo que por la Argentina todavía ser lo que es Sebastián Seria graduado de la Universidad de Buenos Aires y después doctorado que él decía cuestionaba un poco la idea de la fuga de cerebro decía tenemos que cambiar esa idea el cerebro no se fuga y él este dio prueba de eso si hoy el edificio de cero más infinito en la universidad exacta en Buenos Aires es gracias al aporte económico que hizo él estando viviendo fuera del país demostrando un cariño enorme y demostrando que no es un cerebro jugado es una persona que nunca ha dejado de querer a la Argentina y de hecho él hacía comparaciones muy directas con el propio Lonez Messi por ejemplo después de los 12 13 años y es más argentino que cualquiera que nosotros y nos llena tanto de orgullo y satisfacción así que nada hablé de muchas cosas estamos pensando en esa carrera del futuro tenemos ahora la distancia de acreditación por delante pero antes de eso incluso queremos llegar a un nuevo plan de estudios para ese momento creemos que tenemos todas las condiciones dadas para poder prepararnos bien no para acreditar estoy muy optimista respecto de las condiciones que hemos logrado estamos muy cómodos a estar como de alguna manera les comentaba no han cambiado demasiado con lo cual lo que nos queda es utilizar la otra parte la parte que el Coneau nos deja libre para poder seguir preservando esa identidad que se puso manifiesto en el origen mismo de la carrera y que no queremos soltar bajo ningún aspecto así que de vuelvo no sé si es mejor de la tarde creo que no tengo mucho más para agregar gracias Diego para los que están leyendo ahí en la diapositiva en base a lo que estaba hablando de la acreditación y lo que se habló también antes de intentar carreras más cortas o doblegar o desplegar dos tipos de carreras y Coneau nos determina ciertas condiciones a cumplir por ejemplo un mínimo de 3.600 horas una formación práctica las prácticas profesionales supervisadas y la distribución de los bloques cinco años de duración o sea hay cosas que ya las tenemos de alguna manera prefijadas pero de todas maneras como Diego decía Gaciel va a poner el otro lado es y lo que decía hoy Fede suponía que había estándares para cumplir y esto es lo que en los cuatro bloques nos exige Coneau en la ingeniería industrial que tenemos que cumplir y si ven los graduados y graduadas y los docentes dicen que me dijeron que esto sigue estando ¿sí? La programación del sistema informático da como ya la historia y señales desarrollando la programación es decir como que la entropía se crece digamos pero bueno pero bueno nosotros estamos cumpliendo obviamente bueno no seguramente esta estadística de la análisis o sea lo que queríamos mostrarles es el caso de ingeniería industrial que nosotros ya estamos pasando el tercer plan de estudio o estamos transcurriendo el tercer plan de estudio porque como digo nosotros tuvimos el 99 luego tuvimos el 99 y luego tuvimos el 2008 que ya tiene esos 15 años de vigencia en ese transcurso de los cambios de plan hemos también sabido incorporar o modificar o subsanar algunas falencias que teníamos con los planes anteriores y si seguimos avanzando en cada uno de estos grandes grandes en general nuestra carrera con nuestro plan actual está cumpliendo casi todos los estándares lo que nos permite también visualizar la mejora como también posible es decir sabemos que tenemos que adaptar el plan sabemos que nuestro plan está desactualizado de alguna manera que hay herramientas nuevas que podemos incorporar que hay decisiones nuevas que hay cuestiones a tener en cuenta y lo bueno una cosa súper valorable es que la facultad está encarando el proceso de acreditación y el proceso de cambio de plan estudios de manera conjunta de manera unificada si entre las cuatro carreras de ingeniería esto también nos da un plus muy grande de poder aprovechar las sinergias en las cuatro carreras de optimizar los recursos y de lograr así mejores resultados entonces bien ahí están dentro de las complementarias algunas cuestiones más como ética y legislación que quizás hoy es lo que por ahí nos está faltando en este plan de estudios lo que nos falta es dictar temas ética no nos falta gracias 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 como verán por lo menos los que estudiaron la carrera la están estudiando los que ya son graduados y las que son graduados verán que más o menos estos temas están incluidos ¿sí? nosotros en este proceso de acreditación y de actualización del plan de estudios estamos haciendo una encuesta graduados y graduados que ya por suerte muchos las han respondido y desde ahí también vamos a tener información que nos va a brindar ese input que nos va a permitir mejorar lo que hacemos hoy en día y programar verificar este nuevo plan de estudios y lo que el libro nombró también como como un una cuestión que vimos en las encuestas que por ahí los estudiantes decían bueno quizás abrir más o los graduados más la carrera fuera o dictar hacia atrás en inglés o tener otra visión y bueno en realidad también lo estamos haciendo la carrera tiene estas dos dobles titulaciones dos convenios de dobles titulaciones la cantidad de estudiantes que se han movilizado para hacer intercambios académicos en la facultad se sostiene en el tiempo a su vez venían en crecimiento y sostienen el tiempo y a su vez estos últimos años estamos haciendo también la internacionalización de espacios curriculares que es lo que permite dictar asignativas con otras universidades también en inglés y tenemos optativas de este estilo materias obligatorias que tienen parte dictada en conjunto con una universidad extranjera entonces también esto posibilita esta esta mejora de nuestro plan bien creo que que esto es cuanto a eso quería retomar algo que ya quedó en concluido por su propuesta pero me gustó mucho y que hay una tendencia es de hecho algo de lo que estamos pensando la idea de plantear como terminalidad si querés no sé si el concepto es un poco viejo perfiles intentarlo abarcarlo todo pero que poner a disposición de los estudiantes trayectos formativos finales que a partir de un mismo cimiento en el cual obviamente las bases no hay que perderlas tratar puede ser investigación o industria a lo mejor también puede ser alguna debo reconocer que eso no es nuevo para nada cuando empezó la carrera también en los tiempos lo imaginaron así Gabriel o Jaime o pero había idea más ingeniería ofrecida a las demás carreras la posibilidad de derivar en temáticas afínas de la ingeniería industrial a través de una terna de materias optativas que se tomaban y que eran correlativas después la reglamentación dijo no sé dónde está eso en alguna parte del régimen de serianza que dice que no se pueden ofrecer optativas que impongan como correlativas a otras optativas se cayó se lo resordenó todo y al fin y al cabo fue un poco difícil pero me parece que hay que ir por eso también yo también coincido en esto es lo que uno ve también en otras instituciones en el mundo la idea de no intentar abarcarlo todo sino ofrecerlo todo y que cada uno vaya armando su propia su propio sin perder lo identitar por eso también retó un vuelo que me encantó de de que recuperó la primera parte de las viejas clases de administración de la producción con Jaime Cerdá cuando enseñaba planificación estratégica y valor qué importante es que seamos claros y claras respecto de cuáles son nuestros valores como carrera como empresa es tan simple como que cuando cualquiera quiere incorporarse a un ámbito como este o el de una empresa reconozca cuáles son los valores para saber si se va a sentir cómodo identificado que va a poder desarrollarse ahí a partir de eso que una empresa como Tregal imponga la humildad como uno de sus valores bueno yo lo celebro y que además mantenga ese compromiso con un valor así habla muchísimo sino nosotros yo me atrevo a decir uno excedencia para nosotros que nunca me van a caer ese valor porque creo que para mí casi todo lo que significa la facultad bueno que también quiere decir mucho en fin nada por eso la verdad muy interesante la discusión gracias antes que nada bueno abro por la correa de distribuirme de alimentos un poco el día que voy a tomar porque es algo fundamental nosotros hablamos un punto más preocupados no tanto pero estamos atravesando en este momento el proceso de acreditación de distribuirme de alimentos en formato de distribuirme de clínicas que estamos activamente trabajando por eso lo que hemos mostrado es que la mayoría no habíamos en el posicionamiento y discusiones pero por un punto de identidad de la carrera de distribuirme de alimentos que es un poco que es un aspecto positivo y negativo en relación a lo que fue que vivía industrial nosotros en los inicios de la carrera ya por los años 99 no tuvimos esta impronta tan compleja de hacer editar con ustedes pero ¿por qué? porque nosotros veníamos de la mano de esas carreras de ciencias duras que eran las que surgían cuando están de la acreditación que eran las que eran científicas entonces digamos estábamos muy bien respaldados sin embargo lo que agradecíamos un poco era de la identidad del ingeniero del alimento de hecho a lo largo del tiempo con la experiencia de los recién egresados y graduados esa línea era muy difusa entre el ingeniero el ingeniero y el ingeniero del alimento entonces la búsqueda de esa identidad y el ingeniero del alimento creo que fue un poco muy interesante muy importante lo que nosotros tuvimos que empezar a abordar desde los planes de estudio si bien digamos no hubo reforma del plan de estudio ya ya hay por definición en plan 2018 que sigue siendo el mismo de siempre hoy realmente estamos realizando la carrera con la idea y el objetivo de darle esta cierta identidad de ingeniería del alimento lo cual creo que también el sector socioproductivo y en general se puede dar un poco de diferenciación y por ejemplo están los chicos entre años lo nombraban muchos no puede una decisión avanzar los decimos bien los chicos entre años yo les comentaba que por ejemplo es una empresa donde tienen 15 ingenieros de esta facultad trabajando en donde 8 de ellos son ingenieros del alimento o sea claramente diferencian por ejemplo los profesionales que ellos quieren para cada una de las áreas lo cual bueno eso ha llevado un tiempo pero lo hemos podido establecer el centro del sistema esa identidad es algo fundamental y la cuestión de acreditación bueno es una cuestión que surgió creo que es una de las preocupaciones más importantes por parte de los estudiantes que realizaron hoy yo creo que la acreditación más allá de sentirnos evaluados es una herramienta y una oportunidad de cambio para repensar nuestras carreras para mejorar nuestras carreras de ingeniería de movimientos de hace 25 años atrás el perfil del estudiante de hace 25 años atrás la realidad del vestido que se produjo hace 25 años atrás no es lo mismo que la estamos atravesando hoy con lo cual tenemos que darnos este tiempo para tomar esta herramienta como acorde un aprovechamiento integral de la carrera como lo decía la ley una de las cuestiones fundamentales que nosotros venimos viendo dentro de la acreditación trabajando en conjunto con todas las carreras creo que eso es algo muy importante lo más importante para tener un plan de estudio formado con la realidad para generar profesionales que hoy sin ser productivos realmente tengan una acción social productiva con el medio implica trabajar con todos los factores sociales que tenemos dentro de la facultad no solamente desde la gestión la gestión de carreras la gestión de supervisión sino que por ejemplo los alumnos que son los que viven el día a día y claramente hoy yo lo pensaba en los estados sentados los lideresados los que están insertos en la industria con las preocupaciones contando qué es lo que falta qué es lo que sobra y la verdad que muchas cosas me ponían muy contento porque mencionaban el tema de por ejemplo gestión de proyectos mencionaban cuestiones estadísticas mencionaban cuestiones de seguridad muchas cosas que ya nuestro plan de estudio perteneado ya la estamos incorporando pero porque no porque quedamos gente que vemos más sino por este trabajo ese feedback que tenemos continuamente con los seres pesados que nos va a seguir repensando un poco para tratar de generar un profesional digamos acuerdos con las dificultades que tenemos obviamente hay muchos desafíos nosotros siempre estamos necesitando digamos de esa retroalimentación para nosotros es muy importante lo que nos dicen los estudiantes porque son los que viven día a día los que tienen el termómetro real y lo que nos dicen los pesados porque son los que más dan un poquito el término de hacia dónde deberíamos ir y bueno en el medio también empezar a jugar un poco con lo que tenemos a disposición para poder generar el mejor gran estudio en los otros estudiantes en ese sentido creo que la clave del equipo en el plan de estudio digamos está en ese trabajo conjunto que se viene desarrollando yo creo de manera muy buena muy colaborativa la verdad que quisiera resaltar digamos la predisposición que han tenido y los estudiantes la labor que han tenido en la gestión en el petal en el apoyo de ese diseño de plan en el estudio los graduados en los transportes y los profesores en particular que han concurrido reuniones interminables para tratar de cerrar digamos la mejor propuesta posible y creo que esa es la manera de tratar un proceso de este estudio que no es un proceso y eso lo quiero remarcar de acreditación o de evaluación de nuestra carrera es un proceso que nosotros tenemos una oportunidad para generar el profesional que es el requisito de la sociedad quiero quedarme con esta idea es fundamental y quiero que se quede con esa idea en particular en nuestro caso bueno nosotros ahora tuvimos una noticia de que tenemos un poquito más de tiempo para presentar los papeles sin embargo como somos exigentes vamos a presentar no, no, no porque no vamos a presentar todos no nos vieron no nos vieron el tiempo sigue corriendo como si tuvieran que presentar todo en junio en julio bueno la idea es seguir trabajando renovadamente para poder para mediados del año que viene presentar una nueva propuesta de plan de estudio de ingeniería en alimento contemplando un poco todo lo que se mencionó en el panel de egresados y encarar en 2025 este proyecto de gestión formal digamos con nuestro nuevo plan ya aprobado por el Consejo Superior y en funcionamiento lo cual digamos es un desafío bastante importante para nosotros pero que bueno con la colaboración de todos y como venimos trabajando creo que va a salir algo muy bueno algo mal si no puedo abrir un punto del algún comentario si yo me decía que en buena hora que moderniste en el plan porque estamos cansados de recibir solicitud de cambio de carrera no bueno muchas gracias fue muy interesante la invitación otra vez creo que bueno mi opinión aprovechando estos 25 años y tomando un poco la idea de Diego que proponía de los valores y como Jaime trataba ponderar la parte del plan estratégico yo no conocí pero entiendo que por transitividad de haber tenido clase con Diego no sería un buen momento para hacer un plan estratégico por lo menos para la carrera de ingeniería industrial es como un poco una picardía que nosotros mismos que en teoría somos expertos por ahí no digo un plan a 25 años sino un plan quinquenal con objetivos digamos metas cosas concretas y un poco aprovechando y entendiendo que tal vez este proceso de acreditación termina siendo una realidad positiva se puso muy en boda después de la pandemia no sé si todos lo conocen pero el término o el concepto de antifragilidad que está en la última década los últimos 20 años se habló mucho de resiliencia que bueno un poco como ante algo negativo o ante una terrupción uno puede tener la capacidad para resistir y con la pandemia se habla esto de la antifragilidad que un poco un avance que no es solo poder superar algo negativo una terrupción sino cómo aprovecharlo para hacer algo mejor bueno me gustaría saber qué opinan Diego y Leti de esta idea de hacer un plan de definir cuál es porque queríamos estar la pregunta cuál es el valor estos valores de ingeniería industrial o incluso cuando nos preguntaron qué es el ingeniería industrial más allá de que cada uno es en su camino y va a tener su respuesta ¿no deberíamos tener como en la carrera una misión una visión algo que nos preguntar cuáles son los valores que nosotros queremos transmitir más allá de que bueno cada uno después definirá qué es lo que hará su camino bien respondo y te dejo después para que agregues es muy buena el aporte es muy buena el aporte de Franco como también los chicos estuvieron comentando como estuvo comentando Paco este proceso se hace también no solo desde las direcciones de carrera y la gestión de la facultad sino que involucra también al órgano se denomina Comisión de Supervisión Académica que está conformado por la dirección de carrera representantes docentes graduados y estudiantes ¿sí? y esa comisión es la que da también soporte a todo este proceso de representar el plan de estudios no es algo que hagamos en este caso en el binomio de la dirección de carrera y en el seno de una comisión bueno Franco formó parte como estudiante se planteó esto lo planteamos como una como una buena posibilidad una buena atrapativa de diseñar este plan estratégico de la carrera por cuestiones que bueno obviamente de la consultora de día a día todavía no nos pudimos empezar a hablar nosotros teníamos más tiempo para la acreditación ¿sí? más tiempo que las otras carreras tenían la unir que ya habían visto cinco caras pero en este trabajo mancomunado decimos bueno nos vamos a subir al resto de las acreditaciones y vamos a empezar en febrero post receso con las reuniones periódicas de nuestra comisión de supervisión académica quizás reuniones semanales donde no solo planteemos este plan estratégico sino que empezemos con estas reuniones para analizar las realidades de las alternaturas de hoy en día las propuestas de mejoras y de cambios para el nuevo plan 2024 de estudios de ingeniería así que gracias Franco por la recomendación bueno sabés que me pegaste en el habla digamos o sea no de hecho lo reconozco cuando sé en la planación estratégica copiando el 99% de lo que está bien mencionado en ese momento porque más que un salier digamos pero debo reconocer hay una excusa que no está mala digamos que que suelo dar también cuando enseño el tema tiene que ver con el plan estratégico o sea hay dos formas de armar plan estratégico bueno hay cuatro dimensiones hay top down bottom up ¿no? y debo en la izquierda derecha derecha izquierda o sea uno tiene que mirar esas cuatro perspectivas es muy interesante porque pensemos primero en la dimensión horizontal ¿qué pide el mercado? planificar estratégicamente para lo que el mercado o las empresas o la sociedad dijo este Paco me parece una linda forma de sintetizar ¿ok? esa es que nos tracciona en la misma dimensión ¿qué podemos ofrecer? podemos concentrarnos mucho en qué es lo que se necesita pero si no tenemos con qué la respuesta vamos a pasar y a veces ese es un punto bien bien plato muchas veces porque cuando hablaba de la parte de investigación otra cosa bien tradicionada desde los orígenes es necesitamos gente que haga investigación porque es ahí donde nos forman los recursos que después utilizamos para bueno hay aquí uno de los resultados digamos para seguir subsistiendo para seguir dando clases y que la carrera subsista es endogámico hay una vez Gabriela en alguna charla me criticó por eso con muchísima razón pero es muy difícil conseguir otros recursos que no se han formado por nosotros mismos nos cuenta horrores que la gente persista en el sistema mucho más traer a alguien de jerarquía vale la pena hacerle esfuerzo y convencerlo que se puede o convencerla pero es bastante complejo entonces la subsistencia depende mucho de cómo lo vamos a hacer no tiene lo que tú lo hablamos hay otras dos dimensiones verticales el voto mate es preguntarle a nuestros estudiantes de alguna manera cómo tiene que ser la carrera cómo ellos ven que tiene y ella que tiene que ser nuestra carrera y eso lo podemos hacer y es el mejor de los ambientes de la facultad de la química porque basta con ir al autólogo agarrar un micrófono como este y un parlante y se llena de gente porque cualquiera sea la discusión que se esté dando la gente se compromete fácil el gran punto placo a mi entender para un plan estratégico es la dimensión top down perdón que hago esta crítica va a caer en la delante pero de alguna manera también si uno mira el plan estratégico de la universidad electoral en tercero que tiene un plan estratégico lo ha trazado y lo compara con los estándares que se plantean en los libros respecto a lo que tiene que ser un plan estratégico va a encontrar no una millones de falencias la principal es el pecado mortal que comete uno cuando un plan estratégico que es intentar quedar bien con todo y cuando uno evalúa la declaración de misión habrán visto creo que la pasó un poco rápido pero porque no andaba mucho de hacer like pero me voy a hacer detenido un poco tiene tres líneas la misión de la universidad electoral es una página entera uno sabe de hecho es contradictorio una nueva cosa es como plantearse bueno como misión que los graduados de nuestra casa sean no sé no quiero tampoco no conozco no puedo decir detalles pero hay cuestiones que se plantean en una dirección que se contraponen con lo que se propone después entonces algo muy interesante en nuestra profesión como ingenieros industriales es que vivimos de hecho aprendimos una palabra de nuevo de nuevo una bien aprendida por nuestro referente tres dos situación de compromiso es todo un equilibrio uno sabe lo mencionaba hoy cuando decía que nos falta bueno dígame que sobra también porque si no no tenemos forma de destapar las dos y cuando uno tiene que tomar una decisión sabe que resigna todo lo otro que no está poniendo la obligación de ser preciso conciso respecto de cuáles realmente son los cuatro valores no más de cuatro no podemos poner todo me encantaría poner cien pero es imposible porque empiezan a competir entre ellos y es una gran vendida entonces cuando alguien le dice usted se va a insertar en la institución que tiene como valores si es cosa distinta ni siquiera tiene la capacidad de entender dónde se está insertando porque dice ni ellos que van a hacer creo yo que lo vamos a hacer es un firme compromiso que con el nuevo plan de estudio aparezca un plan estratégico en gran parte motivado e impulsado por chicos y chicas como vos Franco que nos han luchado un poco por esa temática de la administración de operaciones lo vamos a hacer pero creo que va a quedar un poquito descansado me parece que hasta que la universidad y la facultad también se alineen a eso y se comprometan a hacer un plan estratégico agudo diría yo no diría incisivo pero agudo preciso como para que la cuestión identitaria también se vea representada en eso y que todos por debajo de lo que proponga la universidad y la facultad nos alineemos a eso de momento nosotros a mitad del camino lo vamos a hacer y por lo menos los estudiantes profesores y profesoras relacionados a la carrera van a tener esa referencia creo que van a quedar un poquito descansados en el momento hasta que se repiense el plan ¿Ustedes no van a hacer la estrategia? Adrián pidió la palabra pero creo que Gabriel había pedido antes si si hay conexión en internet podemos repasar la visión y visión de la organización a ver son varias cosas en las que quería decir seguramente voy a acordar una o dos entiendo perfectamente lo que decís Diego a ver lo primero que voy a decir algo que ya sabés es que digo siempre en la Argentina las carreras de ingeniería industrial no son buenas no voy a decir ninguna no son buenas son una ingeniería de un agregado de cosas y yo creo que no es porque ustedes venían de ingeniería química que tenían ya las cosas lo que pasa es que ingeniería industrial está pensada por el Conferi y luego la con el Conferi como un agregado como la vieja ingeniería civil que hizo muy tío que si viviese tendría como 100 años una sumatoria de tecnologías básicas entonces tenía que saber dónde desdiseñar nacimiento un edificio donde es agua en la anarquía etcétera un ingeniero generalista bueno ese es un gran problema y digamos lamentablemente sigue igual que hace 25 años cuando viajaba con Mancini para reuniones del Conferi donde se definían los estándares de activitación yo era la teenager ahora estoy en la comisión de Coneau de las ingenierías y sigo siendo la teenager está jubilada pero sigo siendo la más joven entonces la gente que define las cosas no cambió con el primer inicio entonces yo creo que tenemos que si la facultad tuvo un rol digamos pujante y positivo hasta los 25 años lo tienes que tener y está bien que le tiramos pero el medio es como un medio playito lo chatito entonces me parece que tenemos que mirar un poco para arriba nuestra industria es una industria 2.0 los 4.0 si le pedimos lo que necesita y bueno vamos a bobinar botones vamos a seguir no sé o sea tiramos pero también tiramos para y entonces alguien hablaba con estábamos hablando del técnico universitario asistente gerencial con los primeros graduados de analista industrial primero eran estudiantes del técnico universitario nadie sabe de lo que estamos hablando en Chile el embrión que dio origen al analista industrial y la carrera bueno y acá hay que hacer un reconocimiento a Eduardo Lombardo estábamos hablando que vio los problemas que tenía la primera ingeniería industrial que era ingeniería química bisco químico organo que quise yo de otras cuantas cosas y psicoquímica también no le gusta termodinámica y había que salvar ese técnico que no tenía reconocimiento de la institución y darle un título universitario reconocido pero hay bueno no sé vos te acordás lo que empezaste a hacer porque vos te acordás lo que hiciste para armar la carrera tengo la tengo la carpeta no las carpetas no las hice tiradas estuve hace dos meses las tengo guardadas todavía es una religión anotada georgia tech volví a entonces mi pregunta nosotros hicimos una carrera que saliera de la chatura telemedicina íbamos íbamos a esa reunión era muy todo muy básico entonces yo entiendo del plan estratégico pero ¿por qué no miramos a ver qué están haciendo los que van el mundo sigue andando tenemos que cumplir hay que cumplir qué sé yo pero miremos un poco qué están haciendo los demás cómo evolucionaron los demás qué están haciendo o sea salgamos y vuelvo de la cuestión endogámica está bien hacemos las cosas bien estamos todos contentos es un placer una alegría encontrarnos pero me parece que habría que retomar y yo arrancaría necesitamos recursos humanos necesitamos investigación de mantener lugares decentes para venir a trabajar qué sé yo o sea las otras ingenierías se han modernizado y no atrae a nadie que venga colaboratorio lindo a trabajar qué sé yo hagamos hoy hablaba en la disperidad del instituto y hablábamos que bueno una persona que varios de acá conocen Casano tenía los planes hechos por más dudas tenía algún placer alguna cosa las cosas que teníamos hechas y cuando una las tiene hechas si aparece la oportunidad yo creo que si nos quedamos esperando que la universidad defina sus cosas hay que hacerlo hay que hacerlo bien y bueno el otro comentario es creo que me parece que sería muy bueno esto digamos con colegas de otras facultades sé cómo están trabajando los procesos de acreditación hacia ADEMI pero yo creo que la carrera no termina la condición de supervisión académica hay muchas cáteras las cáteras no tenemos conocimiento de lo que pasa y también hay que tener un feedback de cáteras qué cosas tenemos que mejorar qué reducir yo creo que no lo sentí no se lo menciono pero me parece que como siempre todas las críticas no son por las críticas sino por las mejores yo era porque estaba haciendo mucho que tenemos más tiempo a ver hay básicamente eso hay una cuestión que inevitablemente afecta a todas las las librerías de todas las partes básicas deben ser lo más superponible posible porque si no los recursos no alcanzan y por lo menos son básicas entonces empezamos con el cambio de las matemáticas con la licenciatura en química esto ya se empieza a implementar el año que viene y para el 2025 se implementarían todas las matemáticas con ese con ese mecanismo ahí como institución de la facultad me parece que tienen que tomar no porque yo va a dar una orden o no pero creo que como comunidad tenemos que comprometernos a que todas las las materias tendrían que terminar largando con esa misma base digamos o llegar a unos acuerdos hoy justamente estuvimos trabajando algunas horas más de las que yo pensaba que iba a estar trabajando en modificaciones o cambios de planes de estudios pero bueno apunté fuertemente a eso entonces un poco la idea es que más allá que hubo palazos que se modificaron en Coneau y demás nosotros yo creo que no podemos quedarnos como facultad en esos plazos que extendieron que no extendieron porque no sabemos si Coneau existe o la borramos del mapa me parece que no podemos pensar de esa forma o sea tenemos que generar nuestros proyectos y seguir adelante con esos proyectos y si vemos que hay cosas que hay que cambiar las tenemos que cambiar y haremos nuestros nuevos planes de ingeniería clínica de alimentos de ingeniería industrial de ingeniería de materiales y avanzar con esas ideas porque a ver tan mal no nos ha ido entonces me parece que ese sería el camino respecto de los planes estratégicos como uno puede proyectar ustedes muchos de ustedes saben que yo he incorporado a varias personas de ingeniería industrial de ingeniería industrial dentro de la gestión los he buscado cuando era secretaria de ciencia sistémica después los fui incorporando más aún cuando estuve sentado en el decanato yo creo que hay un poco contestándole a la gente joven por todo y habló por todo y habló y habló y habló y habló y habló de la gente joven yo le digo bueno yo estoy del otro lado claramente y que yo lo he notado mucho en en grados de de industrial aparece esta necesidad de en casa de herrero no cuchillo de palo no o sea casa de herrero el sistema es muy complejo y esto que vos introdujiste respecto de la universidad dentro de la propia facultad es complejo y es como que tenés que acompañarlo todo en conjunto porque no vamos a tener una industria 4.0 en una ciudad de Argentina y el resto ¿qué va a ser? ese es el problema ¿qué va a ser el resto? no va a sobrevivir esa industria 4.0 va a caer entonces ¿cómo acompañar ese proceso para poder llegar a esa instancia? y en esa instancia me parece que lo que es interesante preguntarse porque todo esto es muy lindo yo creo que hay que armarlo hay que cumplir con todo aquello que se solicita porque si no quedamos afuera es muy sencillo la institución queda afuera no podemos quedar afuera de eso pero tenemos que pensar en qué otras cosas necesitamos más para adelante entonces quiero aprovechar estos 25 años que han pasado que esto creo que es una idea muy buena que creo que a la facultad le vino muy bien pero no solamente a la facultad sino que le dimos respuesta a necesidades que tenía el medio en pensar en otras cosas que puedan importar por eso creo que la apuesta que hizo la facultad en su momento hace unos años fue con ciencia de datos ciencia de datos fue una cosa trabajada durante 4 años durante 4 años para poder llegar a ver qué era lo que armábamos porque si era una maestría porque si era una especialización porque si era una carrera de grado si era una ingeniería si era una licenciatura terminó siendo una licenciatura básicamente para no ponernos el corset de las ingenierías de Cofedi que después termina cayendo sobre Coneau y quita flexibilidad a una carrera que se cree que va a tener mucho impacto de hecho lo tiene pero no es algo que está ya sedimentado encristalizado entonces ahí es donde fue liderado y lo que me quiere la otra estoy produciendo un poco de caos pero me quedé en esa palabra voy a tomar la otra palabra que dijo Federico cuando dijo bueno la situación en la que estamos hoy claro estamos en una situación de país que es un caos pero esto no es la primera que pasa no es el único lugar donde pasa y mientras tanto yo me puse a averiguar gracias a Google que tenemos acá que hay ingeniería de caos ingeniería de caos claro a ver y ahí hay gente que está trabajando en estos temas más sobre todo del lado informático y demás donde podemos controlar el caos porque la idea es controlar el caos pero bueno hay teorías y hay fundamentos que pueden llevar también a pensarnos en terminalidades de no sé si es factible o no se me acabo de tirar lo estoy tirando estoy pensando pues pareciera ser que todos querríamos que nos saquen de una situación de caos y pongo que no sé si hay mucha gente estudiando ese problema eso la gente lo pagaría sin ningún problema aunque le dupliquen el valor del dólar o lo que sea la gente lo pagaría seguro y los campos de aplicación me parece que pueden ser muy diversos muy diversos el social y demás creo que debe ser el más difícil porque ahí no sabés si vas a tener un buen feedback respecto a lo que hayas pagado si tú salís en una situación como la que está pero esas situaciones de caos en términos general que pueden ser controlables en mi empresa esto lo acabo de ver o sea no fue una idea brillante mía sino que ya yo me lo pensó obvio ¿cómo pueden proyectar en ese sentido la ingeniería industrial y ser más arriesgada lo que yo les digo sean más arriesgados o sea es una ingeniería industrial que podemos fijarnos de que no es que tiene todo y otra cosa más arriesgada podríamos generar como institución dentro de las facultades carreras estoy usando carreras o algo que superponga o atraviese las carreras no sé si tenemos a la gente bueno bueno hay que buscarla yo sé que hay esfuerzo pero me quedó muy simple sin brazos del caos o sea todos estamos viviendo esta situación del caos del país nadie nos sentamos acá nos olvidamos un ratito pero cruzamos la puerta llegamos al supermercado y morimos vamos a la presión de televisión y caemos y esto pasa en las empresas pasan en muchos lugares estas situaciones que son un poco más controlables pero ¿qué pasa? porque hay gente que está dedicando a estudiar y está trabajando y está pagando para resolverlo o sea que algo de eficiencia debe tener y lo de esto como pueden ser que a vos no tomar decisiones en esas situaciones de altísimos altísimos se tienen que poder hacer claro yo creo bueno a ver yo no sé yo tengo alguna idea primero creo que si hay gente como para eso va en línea con las fortalezas que tiene la la carrera creo la facultad en general se habló de estadística se habló de la capacidad que tienen nuestros ingenieros ingenieros de dibujar una campaña en causa buena alzada yo creo que el caos si es controlable no es caos o sea debería por detrás del modelo o de lo que se ve como caos hay un hay un comportamiento que puede ser manejado y eso se aprende muchísimo o sea lo que aprendemos a lo largo de toda la carrera es a modelar ese fenómeno bajo la premisa de que no todo es predecible pero que mientras más ese fenómeno sea explicado esa campana se reduce y entonces todo lo que pueda menos claro menos impacto ese concepto no no para si por ese sitio yo creo que o sea se están dadas todas las condiciones como para que la facultad pueda hacer un abordaje de ese tipo de problemas hay un problema muy similar en la investigación operativa también lo he visto en aquella viena el hablo de vaquería de gente trabajando creo que trasciende el concepto de incertidumbre o sea es justamente más allá de hoy la tarea del suministro por lo que pasó con el barril hay dos que no manejan de incertidumbre actual el tiempo de entrega y después hay hay gente que está trabajando hace lo que es el riesgo de ilusiones violéticas el barco se va a trabajar atravesado en el canal de tuve se rompe la noticia muy o que se llama un modelos totalmente distinto de los modelos de incertidumbre emocional pero se aborra desde la matemática también se aborra desde la matemática con unas funciones que son de incertidumbre de incertidumbre de incertidumbre la carrera al menos la ingeniería tiene la capacidad de formar profesionales con ese poder de abstracción todo fenómeno aún este que estás planteando a mí lo primero que me ocurre es cuál es el modelo que hay detrás de cómo que en realidad rápidamente uno te prende la lámpara y dice cuáles son los parámetros cuáles son las variables cuál es la parte realmente azarosa de todo ese fenómeno creo que es una gran capacidad que no se recuerza a lo largo de toda la carrera es el concepto de estadística no sé alguien menciona creo que lo mismo es hay una concatenación de materias que no las pide Coneado Coneado pide fundamentos de estadística y aquellos viejos visionarios más visionarios que viejos concatenaron materias estadísticas yo te las menciono después que vos terminás la carrera te das cuenta por esta operativa simulación administración de operaciones haciendo predicción o series de tiempo modelos causales para predecir administración de cadena de suministro con toda la parte de control del sistema de abastecimiento bajo conexiones inciertas control estadístico de calidad o sea hay una mayoría de cosas en todas ellas dibujamos una campaña es obvio que vamos a tener albinfando la mamá en el sábado no nos asusta eso si hay una parte controlable del caos listo se puede hacer plata hay muchas cosas así o sea la idea generada a partir del fenómeno que se observaba y no había que el patrón común denominado generar con la ley una vez que encontrarte la ley o tenés esto ya deja de ser un caos va a ser un caos otro lado eso exacto bueno capaz de hacer algo de no sé si te interesa la información dentro de la ley puede ser más asociado de la ley o no sé dónde pero alguien que conozco que trabaja en riesgo es el propio Sebastián Seria por ejemplo que él creó una empresa pero hace años de hecho la plata que vino al edificio de cero más infinito vino porque él vendió una empresa un espino o una empresa que él creó que asesoraba hay una parte también interesante que me parece que trasciende o que esta discusión debería hablar de que las cosas vayan armónicamente aunque deben ser acompañadas todas hay que poner un poco de cuidado en esto aquel que aprende primero a manejar el cabo jode a todos nosotros que no saben cómo manejarlo 3-1 situación de compromiso y la forma cuidado también con eso cuidado también con eso yo creo que hay que pensar esto de una perspectiva así como vos decís bueno no podemos abandonar al resto de las carreras si entiendo el desafío pero creo que hay también una situación de compromiso ahí que decir ok pero si nos vamos en esta dirección que se agafen las que van a ir que se unan a este esfuerzo y que alineemos todos atrás de eso porque eso nos hace mucho más potentes ¿no? no sé moderadora estamos en hora pero si hay alguna algún otro aporte alguna otra pregunta algo para agregar no lo vamos a cortar podemos hacerlo para que no? ya no lo vamos a poner el micro ¿Cómo tomamos los datos para crear una explicación o un gran estudio? ¿Cómo visitarían más allá de la explicación? ¿No queríamos pensar en el médico o en las manos propias? ¿Qué datos tenemos o cómo podemos obtener el cubo de teatro del carro? ¿Cómo se está grabando el parqueño? ¿Cómo se está grabando los datos? ¿Cómo se está grabando los datos? ¿Y cómo se está grabando los datos? ¿Cómo se está grabando los datos? Bien, creo que obviamente también es válido la parte de Franco. Él nombró varias herramientas que se están usando. Casualmente en estas instancias de acreditación es donde probablemente vamos a esta fuente encuestas de graduados que se hacen cuando el estudiante se gradúa y ahora en esta instancia las repetimos porque aquella quedó en el momento en que se graduó con la fuente del momento y no lectoria. Encuestas de estudiantes que responden sobre el desarrollo de la asignatura una vez que terminan de cursar. Probablemente falten encuestas del cuerpo docente. Gabriela decía hoy que faltaba quizás involucrar a los docentes. En este caso, en el caso nuestro de tu comentario, lo vamos a empezar a hacer en febrero porque nosotros habíamos quedado más desplazados en tiempo. No, no es una excusa. Si está planificado para empezar en febrero las reuniones con cada cátedra para ver la situación actual. El departamento lo está haciendo también en ingeniería y gestión industrial. La información está, sí. Probablemente lo que nos pueda estar faltando es el análisis de esos datos en ciertos momentos para la toma de decisiones. O quizás que lo estamos usando en el momento en que necesitamos tomar una decisión y no en el transcurso del tiempo. ¿Están sistematizados? Sí, sí, sí. Están sistematizados. Sí, sí. Todo lo que está de guaraní está sistematizado. Estamos teniendo reuniones con Secretaría Académica para mejorar la sistematización de lo que nos está dando, por ejemplo, como resultado de una encuesta de guaraní para estudiantes. O sea, se está trabajando muchísimo más que... O sea, fuimos mejorando la facultad en su conjunto, fue mejorando en la sistematización y en el análisis y en el uso de esa información. O sea, del dato convertido en información. Así que, de vuelta a... Como para acerrar, pero ya dejo también la palabra a mis compañeros y compañeras. Esto que se nombró también en el transcurso de toda esta jornada, dejar abiertas las puertas para que, así como hoy nos estamos encontrando, y que es un placer, como dijo María, ver a los graduados y graduadas, pero también es un placer ver adolescentes, ver adolescentes jubilados, ver autoridades, ver estudiantes, y acá, en esta instancia, y también conectados por Zoom. Bueno, un día que el clima no nos acompañó, ¿sí? Y que estamos en diciembre. O sea, bueno, para nosotros es un tipo de valorable, y abrir este juego a que en cualquier momento, como decía Pedro, uno pueda volver a la facultad de la manera que considere más apropiado, con la forma de sumar que pueda. Gabriela decía, los recursos son escasos, yo no soy ingeniera, yo soy una economía, y así como el traidor que hablaba yo, el costo de oportunidad en economía es lo mismo, y los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, ¿sí? O sea, es la misma base en una facultad de ingeniería. Entonces, invitarlos desde allá a participar, quizás no esperar que haya una encuesta, quizás no esperar que haya un evento, estar abierto, y para nosotros, por lo menos desde la edición de carrera, y entiendo que para los chicos también de industrial, digo, lo mismo para alimentos y para las demás, es un placer y es un beneficio mutuo, ¿sí? Así que agradecerles muchísimo por el tiempo, por la predisposición, por la predisposición desinteresada de los graduados y graduadas que dijeron sí, que también fue un pregó para nosotros, a quien invitar, ¿sí? La planificación de este evento no fue fácil, supongo que queda mucha gente fuera del panel, que me hubiera encantado estar acá, pero bueno, gustamos esta manera también de combinar las dos carreras, así que agradecerles a todos, a la facultad también por el espacio y a todos por su presencia, y esperamos encontrarnos prontamente en los partidos del espacio en las aulas o en alguna catedra que podamos compartir en una charla, así que muchísimas gracias y felicidades también, en el Pris de Cristos. Bueno, agradecerles, ya está bien cerrando un poquito la jornada, la verdad que, bueno, también, digamos, un esfuerzo por parte de todos, a esta altura del año, digamos, estar presente acá, y este tipo de intercambios muy agradecedores, y bueno, me parece que, tú tienes un disparador sumamente interesante, más allá de la charla y de la compartición, como para ir ahondando, llevando adelante una mejora continua, lo que para nosotros es la enseñanza pública, digamos, a través de las carreras que impartimos en la facultad y en las profesiones que siempre nosotros, con una experiencia que queremos formar para que sean útiles para ustedes. Así que muchísimas gracias, desde las direcciones de carrera, desde todos los que también participan con nosotros, porque no somos cuatro, un montón de gente, digamos, que también trata con nuestro, y que colabora, es un trabajo muy colaborativo, realmente, a mí, personalmente, muy proactivo, porque la verdad que se discute, pero que sea un consenso muy interesante, y bueno, invitamos a seguir confeccionando este tipo de actividades, para que sigan surgiendo estos intercambios, y sigamos enriqueciendo nuestra carrera, nuestra facultad en el primer año.